Bueno, mi siguiente invitada es la aspirante presidencial, la profesora Maribel Gordón, aspirante por la libre postulación, después de haber recolectado 163 mil firmas. Profesora, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Profesora, una propuesta para el plan para la vida digna, basado básicamente en ese eje de cambio total de la Constitución. ¿Qué tiene esta Constitución y hacia dónde va ese cambio? Yo creo que el plan para la vida digna es una propuesta de cambio fundamental en todos los planos del quehacer social, en la medida que nos podemos desconocer que se vive una crisis profunda a nivel institucional entre los tres órganos de gobierno, que se vive una crisis profunda en la medida que este país es uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo y que eso significa que a pesar de que la economía está creciendo, los niveles de pobreza son alarmantes, son crecientes y hacen que la mayoría de la población no pueda cubrir sus necesidades fundamentales de vida. Estamos planteando cambios en el modelo económico, hemos dicho que tenemos que romper con el solo crecimiento económico y caminar al desarrollo económico que significa bienestar humano, que pone como centro la vida frente a cualquier otro criterio del quehacer social, la vida en dignidad, la vida en una relación armónica con la naturaleza, la vida que permita la prosperidad, la felicidad, la atención de nuestras necesidades fundamentales de vida. Y en el plano normativo indudablemente hemos planteado una constituyente originaria en función de que lo que tenemos es una constitución que se corresponde con los intereses de grupos privilegiados desde el inicio de la república, una constitución militarista, hay que recordar que es la constitución que tiene como base en 1972, que se la han establecido parches para ir cada vez más cercenando derechos, estableciendo canonquías a grupos privilegiados y olvidando el motor fundamental de cualquier sociedad, de cualquier país, que es su población, que son los sectores que han venido estando en vulnerabilidad, sectores que han sido discriminados, marginados, excluidos. Entonces requerimos una composición diferente que permita que democracia real participativa, pleno goce de los derechos humanos en todas las vías, en todos los quehaceres, una constituyente que gire en torno a qué quieren los panameños, cómo lo quieren hacer, para cuándo lo queremos hacer, es decir, que norme nuestra condición y esa condición siempre tiene que ser vida digna. Profesora, usted fue vicepresidente en el 2014, en el 2019 y hoy es candidata presidencial. ¿Qué grandes cambios ha habido en las tres campañas? ¿Y por qué cree que esta puede ser la definitiva de alcanzar el poder a pesar de lo que dicen las encuestas? Bueno, fui candidata a la vicepresidencia, no he sido vicepresidente, se han gestado gobiernos que no han respondido a los intereses de la población, de la mayoría de la población. Esa situación se ha ido profundizando. La condición de vida de la mayoría de los panameños y panameñas es de pauperización, tanto el sector obrero, campesino, indígena, afrodescendiente, los profesionales, los micros y pequeños empresarios, las mujeres, la niñez, la juventud, los sectores productores, es decir, hay un Estado que ha eliminado derechos y pauperizado vida. Yo creo que la profundización de esa situación ha generado cambios significativos de una población que se ha volcado a las calles a defender su derecho a la vida y a la vida sostenible, los actos del 2022 frente al costo de la vida y del 2023 frente a proyectos lesivos al ambiente, a la naturaleza, a la vida misma. Como es el proyecto minero, generan lo que los cientistas sociales hemos denominado, el mundo es cambiante y en ese cambio son la población, son los sectores sociales los que generan los cambios. Ahí hay un cambio fundamental frente a los otros torneos y es la profundización de las necesidades insatisfechas. Hemos sido reprimidos, violentados, deteriorados nuestras condiciones de vida, se han pauperizado y eliminado derechos humanos y obviamente, como siempre, el sector del poder económico utiliza encuestas para marginar precisamente al movimiento social, a los sectores populares. Una vez más, el 5 de mayo, demostraré lo que sucedió en el periodo de la recolección de firmas, el respaldo, el apoyo a una propuesta que es la única propuesta diferente que llama a defender nuestros derechos, que tiene propuestas realizables en cada tema del quehacer social, el plan para la vida digna, que cada vez se da a conocer con mayor fuerza, pero que cada vez también obtiene nuevos compromisos en función de las demandas de los diversos sectores que nos las hacen llegar. Como dije ayer, cuando se firmaba el pacto para la población adulta mayor, lo mío no es un problema de firmar pactos porque hay recurrencia en firmarlo. Lo mío ha sido un compromiso de lucha y seguiré luchando en el puesto que esté. Si estoy en la presidencia, haré cumplir los pactos. Eso ha sido mi compromiso con todos los sectores en donde hemos participado. Profesora, pero lo cierto es, las encuestas las mantienen en uno de los últimos lugares. ¿Esto es recurrente? ¿Puede dar un vuelco antes del 5 de mayo, ahora que faltan exactamente un mes para esas elecciones? Antes de que faltaran un mes la recolección de firmas, ni siquiera nos veíamos. Los medios nos ocultaban, planteaban que no teníamos oxígeno, condiciones, el pueblo habló y habló contundentemente. Aquí estoy, hoy soy candidata a la presidencia de la República. Ese mismo respaldo de los sectores populares nos hará sentirnos en encuestas que son financiadas, sino en realidades concretas. La realidad está por encima de los intereses, del conocimiento, de la información que puedan tener sectores que tienen claros intereses de seguir manteniendo el estatus quo, es decir, la corrupción, la insatisfacción de las necesidades de la población, que quieren seguir profundizando la pobreza. Frente a ello, la alternativa. Maribel Gordón, Plan para la Vida Digna. Profesora, en un sistema electoral como este, donde si uno parpadea, pierde, como decíamos hace unos años, donde los tres se convierten en ocho y los cuatro se convierten en siete. Es decir, ¿tienen ustedes ya listos jurados para todas las mesas del país y las juntas circuitales y distritales? Bueno, el día domingo cerró el periodo de la inscripción de los observadores, de los que están en las mesas, de todo lo que llaman el circuito electoral. No tenemos en el 100% presencia registrada, pero vamos a tener en el 100% una población que va a cuidar su voto, que va a defender su derecho, que va a defender que se le reconozca su decisión frente a un estatus quo de corrupción. Hemos señalado las anomalías que se han vivido en otro momento, hemos llamado observaciones concretas al tribunal electoral y estamos preparados para defender la voluntad de nuestro pueblo, para defender nuestros votos, porque ya se han vivido otras experiencias en torneos recientes en donde efectivamente no hay garantía de que lo que se declara sea el juicio del pueblo panameño. Estamos preparados para ello. Bueno, Maribel Gordón, ¿cuáles son las actividades para esta semana, profesora? En esta recta final. Bueno, esta semana hoy estoy en el debate por el turismo. Mañana estaremos grabando algunos programas de medios de comunicación alternativa que nos han dado la oportunidad. Estaremos también en conversaciones con diversos sectores sociales. Mis compañeros y compañeras están en las calles caminando, entregando nuestra propuesta del Plan para la Vida Digna. Maribel Gordón estará en Veragua, en la provincia de Veragua, en las áreas comarcales, en reuniones previamente establecidas con diversas organizaciones y comunidades. El trabajo nuestro no se detiene, es un trabajo que frente a Yapis, frente a Chequera, frente al clientelismo, seguimos llamando a dignidad. Ese trabajo comunidad a comunidad, casa a casa, y hemos recibido una aceptación correcta, importante, digna de ese pueblo que está anhelando un cambio real, no demagogia. Yo siempre recuerdo que los otros siete candidatos han sido gobierno, ninguno resolvió los problemas. Hoy prometen. No se trata de promesas, se trata de compromisos, de cambios, de lucha para descentrar el país, para el bienestar humano, para el desarrollo sostenible. Hemos señalado, no estamos financiados por ninguno de los sectores del poder económico, ni por mineras, y frente a ello nuestro compromiso es un compromiso con los panameños y las panameñas. Esa es la gestión que vamos a desarrollar a partir del primero de julio. Bueno, profesora Maribel Gordón, como siempre, gracias por esta entrevista.